Hoy volví A dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Oh Te quiero, mujer Aún te amo y creo que has que más te caer Te hierve la vermenosa, no te dejas ver Te siento mutilada y tan pequeña Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Oh Ahora Ahora Dormiré Muy profundamente para Olvidar Quisiera hasta la muerte Para no pensar Me borro Me borro pa' quitarme esta amargura Oh Qué Tienes Venga Por qué Y cuéntame la verdad Venga 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 Y cuéntame la verdad Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Ven, que cuéntame la verdad Ven, viva Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Mi buen amor Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambiarás, no me vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien ¿Hasta cuándo? Seguirás pensando Que puedes jugar a pedir sin nadar Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas Que te dé una última noche Mi buen amor Me parece fácil para ti Alejarte para luego exigir Que te quiera Como si nada, 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 nada Lo sintiera Después de todo lo que tuve que pasar Las terapias, los amores de mentira Más mentiras Y ahora quieres que sea tu amiga Pues amigo Dime cómo borro esto que siento Mi buen amor Si no quieres regresar Por qué vuelves a buscarme una vez más No me pidas Que te dé una última noche Mi buen amor Mi buen amor No parece fácil para ti Alejarte para luego exigir Alejarte para luego exigir Que te quiera Como si nada, 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 nada Yo sintiera Mi buen amor Mi buen amor Ven Ven Y cuídame Y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárame 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 Aquí vamos, amor Ay, fíjate que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer Y sin querer Búscame y déjame Llámame Pero no me hables Desbésame Y ahúgame Amárame Amárame Cúrame Y transformaré Y transformaré De todo poco a poco Cúrame Y transformaré De todo poco a poco Amárame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas Hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda Desenfócame Tómame del pelo Y repítame mi nombre Y amame Pero sin querer Deja que te lleve Que mañana acaba todo Amárame Cúrame Mi transformaré Mi transformaré De todo poco a poco Cúrame Mi transformaré Del loco Con poco a poco Amárame Amárame ¡Gracias! 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 Ay, quiero medio a poco Pero que no me dé cuenta Que nadie sepa Ven, cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuelte lejana Y sin querer Búscame y déjame Llámame pero no me hables Bésame y ahógame Amarrame A ver, ¡Arriba con policía! Cúrame Y aférmame de poco, poco, poco Cúrame Transformame en lo loco poco, poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda Desenfócame Tómame del pelo Y revíteme mi nombre Y ámame Pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amarrame Amarrame A ver, ¡Arriba! Cúrame Y aférmame de poco, poco, poco Cúrame Transformame en lo loco poco, poco Amarrame ¡Arriba! 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 Tómame ¡Arriba! ¡Arriba! Tómame ¡Arriba! Cúrame Cúrame Y aférmame de poco, 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 poco Lo, 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 loquito Cúrame, transformame en un loco poco a poco Queremos despalmas arriba Todo el mundo haciendo palmas arriba A ver ese charango, Santiago Yo me acompañaba con la sombra Esperando, esperándote A veces yo jugaba con la sola Les preguntaba, ¿pa' dónde se fue? Y mientras me bailaban las pestañas Se me iban subiendo las arañas Por el dedito tapaba el sol Mientras se me ahogaba el corazón ¡Arriba! Como primavera entreportada Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles, buscando en gente Buscando nombres en tantos hombres Tu humanidad, tu paternidad La vida a veces da, a veces quita Se vuelve infinita como la oscuridad A ti te dio la oportunidad De crecer margaritas Y no de marchitarla Y mientras se me cae la cortina Yo trato de encajarte en mi vida Que hice mal porque yo te perdí Sabiendo que envejeces por ahí Y como dice Riva Como primavera entreportada Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres Tu humanidad, tu paternidad Tu humanidad, tu paternidad Te has puesto a pensar ¿Qué vas a hacer? Cuando estés viejo, ¿quién te cuidará? Como primavera entreportada Yo me quedé a la mitad Yo me quedé a la mitad Buscando en tienes Buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres Tu humanidad, tu paternidad Quiere mover calmas arriba Es la principal alma ¡Gracias! 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 Andará, antes de ti mi amor Me puedes ver con claridad Ahora soy transparente Valió la pena todo, todo el conocerte A olvidar contigo lo aprendí Y me fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella una decepción No había nada Antes de ti mi amor Estaba sola y darle No había nada No hay nada No había nada No hay nada No hay nada No hay nada No, no hay nada mejor Que probar un primer beso Y más de ti veo tantos colores Y todos mis sentidos estallarán De tanto amarte ¿Cómo se puede sentir Tantas cosas en tan poco tiempo? Y no morir Tú puedes hacer un gran nido En mi universo Puedes hacer lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querís Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, apláctame Desármame, cómeme y fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Cada vez que yo Te veo y que te pienso Siento que florezco Me duele estar tan lejos No es fácil que no estés aquí Aún así Puedes hacer Lo que quieras de mí Yo siento que tú me querís Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, apláctame Desármame, cómeme y fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Amor inquieto Amor completo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas noches de un año! ¡Con ustedes! ¡Por... ¡La Verde! ¡Gracias! 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 Con primavera hay que cortar, yo me quedé a la mitad, hasta hoy me siento en tu hogar, buscando en miles, buscando en gente, buscando en hombres, en tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad. Te has puesto a pensar, que vas a hacer, cuando estés viejo, quien te cuidará, como primavera entrecorta, yo me quedé a la mitad, hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando en gente, buscando en hombres, en tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad. ¡Gracias! 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 Borrar tus besos Fue todo en febrero Fue un romance sin dinero Tu sexo tan poético Como tus celos Siempre siento que tú volverás De algún momento Yo sé que jamás Nadie más te amará Como te pude amar Nadie más te puede aguantar Como yo Como yo Nadie más te amará Mi vida es un tormento Nadie más te puede aguantar Como yo Como yo Nadie más te amará 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 ¡Gracias! 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 Alcanza para dos Todo el universo calza Bajo el mismo sol A veces todo es tan normal Y tan tranquilo No creo haberme visto antes Ahora me ve cuando te miro Luego me preparo por ti Me voy a tocar la guitarra Tú te quedas dormido Y te hago esta canción Para que estés tranquilo Vidas de amor primaveral Humanos que son sentimental Tiempo de vivir y polaridad Soy un estado de Pero sabes que te amo Días de amor primaveral Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque sé que puedo ser insoportable A veces me siento cansada Y llego a tumbarme en la cama A veces me aburre la vida Tú me haces más bellos Y de agardic Y de agarras Y de agarras Los de siempre quieren plata Tienen el culo, forra y to' la rata A los papitos de corbata Se los come con limón esta gata Tengo el cumbión, tengo calentura Y perreo hasta en medio la basura Somos caletas, más que los pascos Somos machos, peleamos sin guanato Saca la tela, ve con cautela Así el cerebro se te descongela La cacerola, saca la abuela Vamos comiendo arroz con habichuelas Deja que te entre el mmm, graba con el fon 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 Dale con el reggaeton Los de siempre quieren plata, pom 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 Plata ta 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 eh Plata ta 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 eh Plata ta 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 eh Plata ta 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 Como chicle la plata una la estira Es una tortura como dijo Shakira Yo con dinero o sin dinero Al final hago siempre lo que quiero Esta generación tiene la revolución Con el celular tiene más poder que Donald Trump De KTP, a Nueva York Toda la gente quiere darle aplauso Aunque no te vemos cojo Aunque nos arranque los ojos Le entré al reggaeton y hasta el culo te muevo Pasé y mandarte el mensaje de nuevo Pa' que entiendas Oye, plata ta ta Piña ta 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 oye No tenemos miedo No tenemos miedo no Plata ta 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 ¿Para qué? Plata ta 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 Si tu me lo quitaste Plata ta 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 Aguanta Ey ey El nombre de mis abuelos Angelitos que bailan del cielo Guayna bichis perros los pies en el suelo El pe muere por la boca Y hay dinero en el azuelo De pendejos ya no nos queda ni un solo pelo Ey que se prendan las seis cinco y mo se arrate Vamos pa' la qualla en pie de lucha Ya quédate con todos los yates, por la victoria no quieren bate, que si nos juntamos paga juntos por todos esos disparates. Que salga, que salga, que luche, que luche, vamos a hacer que el mundo lo escuche, saque pa' fuera todas las piezas del estuche, a ver quién bajó de la hora con los mapuches. Plata, tata, 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 eh, Plata, tata, tata, eh, Plata, tata, tata, hey, Plata, tata, 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 Tata. Cumbia. Al final tío es porque quieren plata, los mismos hueones de siempre, no están ahí con la gente, todo es plata, plata, plata. Nos sacamos los sostenes, levantamos los pañuelos, verde como la marihuana, esos que venden De la anciana, que no le alcanza la pensión, pero tiene buen corazón. Marihuana clandestina, pero como si la fuma toda América Latina. Si no te gusta, si no aguanta, entonces salte. Con todo, si no pa' qué, con todo, si no pa' qué. Plata, 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 plata. Y cuéntame la verdad de fiel. Y dime por qué, no, 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 no. Me despedí, pero te mentí, no me quería alejar. Disimulé, me aguanté, pero es que ya no puedo más. Quise borrarte, olvidarte, pero te vuelvo a recordar. Todos los días salgo a caminar, hago mil cosas pa' no pensar. Me lleno de adorno, sufro de trastorno, siempre te quiero llamar. No quiero nada, 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 y es que soy tan complicada. Ay, 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 de mí, de este amor, que se mete hoy, que se dispara, se contagia y te reclama. Ay, 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 de mí, de este amor, que se me incrusta como bala, que me ahorca y que me mata. Todo sería diferente si tú me quisieras. Debo frenar, porque no puedo más, me duele todo. Así me dijo el psiquiatra, yo sé que es mejor que me olvide de tu cara. No quiero nada, 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 y es que soy tan obstinada. Ay, 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 de mí, de este amor, que se mete hoy, que se dispara, se contagia y te reclama. Ay, 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 de mí, de este amor, que se me incrusta como bala, que me aborte y que me mata. Todo sería diferente si tú me quisieras. Si tú me quisieras, yo dejaba todo. Ya no iría a terapia, sé que te perdono. Con tu pelo negro te quería un cuento. Yo quiero vivir contigo este momento. Ay, 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 de mí, de este amor, que se mete hoy, que se dispara, se contagia y te reclama. Ay, 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 de mí, de este amor, que se me incrusta como bala, que me ahorca y que me mata. Todo sería diferente si tú me... Si tú me vinces quisieras. ¿Qué puedo decir al verte así? No hay nada que me guste más que estar desnudos. Recién acabamos de hacer el amor. Y escuchamos, mirando el techo, esa canción. ¿Qué habla de si esto será real? ¿Qué habla de si esto es una locura? ¿Qué habla que tú ya colgaste tu alma dorada en mi portal? ¡Adiós! Día de amor primaveral, humanos, que son sentimental. Tiempo de mi bipolaridad. Soy inestable pero sabes que te amo. Días de amor primaveral, nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado y aunque yo sé que puedo ser insoportable Cuando una habitación alcanza para dos Todo el universo calza bajo el mismo sol A veces todo es tan normal y tan tranquilo No creo haberme visto antes, ahora me veo cuando te miro Luego me preparo por ti, me voy a tocar la guitarra No te quedas dormido y te hago esta canción para que estés tranquilo Días de amor primaveral, humanos que son sentimental Tiempo de mi bipolaridad, soy un estado y pero sabes que te amo Días de amor primaveral, nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado y aunque sé que puedo ser insoportable A veces me siento cansada Y llego a tumbarme en la cama A veces me aburre la vida Tú me haces más bellos los días Yo me acompañaba con las sombras Esperando, esperando, esperándote A veces yo jugaba con las olas Les preguntaba, pa' dónde se fue Y mientras me bailaban las pestañas Se me iban subiendo las arañas Con el dedito tapaba el sol Mientras se me ahogaba el corazón Como primavera hay que cortar Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando gente Buscando hombres En tantos hombres En tantos hombres Tu humanidad Tu paternidad La vida a veces da, a veces quita Se vuelve infinita Como la oscuridad A ti te dio la oportunidad De crecer margaritas Y no de marchitarlas Y mientras se me cae la cortina Yo trato de encajarte en mi vida Que hice mal porque yo te perdí Sabiendo que envejeces por ahí Como primavera hay que cortar Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando gente Buscando en hombres En tantos hombres Buscando en hombres Tu humanidad Tu humanidad Tu paternidad Tu paternidad Te has puesto a pensar ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando estés viejo ¿Quién te cuidará? ¿Quién te cuidará? Como primavera entrecorta Yo me quedé a la mitad Yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad Buscando en miles Buscando gente Buscando en hombres En tantos hombres En tantos hombres De humanidad Tu paternidad Buscando en hombres No me quedé No nosotros Es Laurie Buscando en 11 No, no, no Mola fuerte La nota, la nota, la nota La nota, la nota Cachín, cachín La nota, la nota La nota, la nota Los de siempre quieren plata Tienen el culo, forra y to' la rata A los papitos de corbata Se los come con limón esta gata Tengo el cumbión, tengo calentura Y perreo hasta en medio la basura Somos caletas Más que los pacos Somos machuros peleamos sin guanato Saca la tela, ve con cautela Así el cerebro se te descongela La cacerola Saca la abuela Vamos comiendo arroz con habichuelas Deja que te entre el un Graba con el fom, fom, fom Dale con el reggaetón Reggaetón Los de siempre quieren plata Pon, pon, pon Plata ta 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 Plata 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 ta 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 Como chicle la plata a una la estira Es una tortura como dijo Shakira Yo con dinero o sin dinero Al final hago siempre lo que quiero Esta generación tiene la revolución Con el celular tiene más poder que Donald Trump De KTP a Nueva York Toda la gente quiere darle al plomo Aunque no te vemos cojo Aunque nos arranque los ojos Como sea Le entré al reggaetón Y hasta el culo te muevo Pasi mandarte el mensaje de nuevo Pon que entiendas Oye Plata ta ta Piña ta 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 Oye No tenemos miedo No tenemos miedo no Plata ta 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 Pa' que Plata ta 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 Si tu me lo quitaste Plata ta 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 Aguanta Plata ta 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 El nombre de mis abuelos Angelitos que verlan del cielo Guayna bichis Pero los pies en el suelo El pe muere por la boca Y hay dinero en el asuelo Del pendejo Y ya no nos quedan ni un solo pelo Ey Que se prendan las 6-5 Y mo se arrate Vamos pa' la calle En pie de lucha Quédate con todos los yates Por la victoria No quieren bate Que si nos juntamos Paga juntos por todos esos disparates Que salga, que salga Que luche, que luche Vamos a hacer que el mundo lo escuche Que saque pa' fuera Todas las piezas del estuche A ver quién bajó de la hora con los mapuches Plata ta 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 Ey Plata ta 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 Ey Plata ta 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 Ey Plata ta 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 Cumbia Al final todos por qué quieren plata Los mismos hueones de siempre No están ahí con la gente Toda plata, 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 plata Nos sacamos los sostenes Levantamos los pañuelos Verde como la marihuana Eso que vende la anciana Que no le alcanza la pensión Pero tiene buen corazón Marihuana clandestina Pero como si la fuma toda América Latina Plata ta 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 Ey Plata ta 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 Ey Plata ta 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 Ey Plata ta 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 Plata ta 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 Si no te gusta, si no aguanta, entonces salgo Con todo si no pa' qué Con todo si no pa' qué Con todo si no pa' qué Plata ta 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 Plata ta 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 Gracias por ver el video.